Las personas que por diferentes motivos no concluyeron con su bachillerato en la Unidad Educativa Sultana del Oriente con modalidad virtual pueden acceder para, en poco tiempo y sin dejar de trabajar, completar su escolaridad inconclusa. Nuestra modalidad como es virtual y es para personas con escolaridad inconclusa, está enfocado en eso. Es una de las factibilidades que ofrece nuestra plataforma, que el estudiante puede trabajar el día y la noche, toma su plataforma. Establecer su horario para cumplir con las actividades y poder cumplir sus metas, que es súper importante. Como nuestra modalidad es flexible, quiere decir que aprueban en tan solo cinco meses un curso. Nosotros estamos ya finiquitando las matrículas, estamos en los últimos días de matrícula extraordinaria, ya que nuestro periodo es agosto-diciembre. No tenemos problema en el momento que hablamos de las 12 modalidades, porque nosotros acogemos tanto a estudiantes en periodo sierra como en periodo costo. Les invitamos, les hacemos la más cordial invitación a todas las personas que deseen superarse, que desean cumplir su sueño, que es tener el título de bachiller para seguir cumpliendo metas. La abogada Patricia López expresó que la modalidad educativa es 100% virtual. Realmente para nosotros el cambio antes y después de la pandemia es muy importante. Venimos atravesando un cambio, un ciclo a través de la educación virtual. Nosotros estamos enfocados 100% en la modalidad virtual. Esta modalidad permite que un estudiante pueda tomar sus clases en cualquier lugar del país o fuera del país y en cualquier momento. Entonces estamos hablando que hay una flexibilidad para estudiar. Enfatizó que la unidad educativa Sultana del Oriente posee su propia plataforma virtual que le distingue por su practicidad para el estudiante. Sí, justamente eso es algo súper importante. Nosotros venimos trabajando con nuestra plataforma ya alrededor de ocho años, la misma que hemos estado cambiándole, actualizando de acuerdo a los lineamientos que nos exige la ley. En este caso, justamente para este periodo nuestra plataforma entró a una reforma, acogiéndonos ya a las nuevas cargas horarias y a las nuevas materias, actualizando totalmente el contenido. Nuestra plataforma es interactiva 100%, se ajusta a la necesidad del estudiante, es flexible, dinámica, tiene un excelente, aparte de la visualidad que hay, tiene un excelente material humano que trabaja al servicio de la MIS, tanto profesionales en docencia como profesionales en el área administrativa. Justamente ahora, la unidad educativa Sultana del Oriente se encuentra en periodo de matrículas. Si desea matricularse, dio a conocer el número de contacto y las plataformas digitales para este fin. Nuestro procedimiento es muy fácil, se comunica a nuestros números de contacto que están en las páginas, en la plataforma, igual vamos a poner aquí en este medio, está también circulando, un coordinador se comunica con la persona, le da todo el lineamiento, le da todos los requisitos, perdón, los requisitos que necesitamos, y se procede con la respectiva matrícula. Igual, una vez que ya está matriculado, el estudiante recibe la capacitación del uso de la plataforma, la misma como le indicaba, es muy dinámica, muy amigable, no se complica, y tiene el soporte permanente de los técnicos, del personal administrativo, del personal docente. Pueden pedir directamente al teléfono que es la coordinación, que es el 0996-911-852. Igual, nuestra plataforma, si les invito a que ingresen, nuestra plataforma es www.sultanaeloriente.edu.es, está totalmente renovada, ahí hay contactos de los coordinadores, de los administradores, de todas las personas que necesiten ayuda. Esta unidad educativa está presente en nueve provincias del Ecuador, e incluso en países del extranjero. Nosotros no nos encontramos solo en Macas, estamos en nueve provincias, estamos en Zamora, estamos en Loja, como institución Sultana del Oriente Macas, al igual que en Limón. Y también tenemos convenios con diferentes instituciones educativas, como lo es el Colegio Iberoamericano de Santo Domingo, que también estamos en Santo Domingo, al igual que estamos en Los Ríos, estamos en Azogues, y lo más importante, que también estamos fuera del país, estamos en Estados Unidos y España. En Estados Unidos contamos con el respaldo del consulado, donde los grados se hacen realidad. El estudio para nuestro migrante es mucho más fácil, porque la plataforma es flexible y tiene el soporte de su coordinador para el migrante. Esperamos que puedan hacer uso de este servicio, estamos gustosos para estarles sirviendo. Tenemos 17 años ya al servicio de la educación, estamos debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación, contamos con los permisos pertinentes para poder servir el estudio de educación virtual. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias!